Bienvenido, bienvenido Alex, Alex Mireles, es hijo del doctor José Manuel Mireles, quien está preso en una prisión de alta, alta seguridad en México. Alex, estamos al aire. Alex, ¿qué nos puedes decir de tu papá, el doctor Mireles? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, un fuerte abrazo, un saludo a su asesorio, gracias más que nada por estar al pendiente. Mi padre sí se siente un poco más vallatriste, ¿no? Porque, pues, digo, hizo algo grandísimo, hizo algo grandioso, como para que se le pague de esta forma, ¿no? Bueno, él, pues, ahorita está esperando a la resolución que estamos tomando. Si Dios quiere pronto, ya saldrá, no sabré decirles exactamente qué día, pero ya mero, ya mero, las noticias son muy buenas. En un principio, sí, en un principio se hablaba de 72 horas, después de 23 días, y entonces, ¿cuántos días faltarían ahora si es que fueran esos 23 días? Porque, pues, ya lo tenemos que ver, ¿no? Sí, adelante. Ayer sí, tiene de hecho toda la razón, es que como nos hablaba de 72 horas, que son las que le dan a una persona vaya para salir, no que llegue su carta de liberación. Pero esa es si yo estuviera ahí, pues, desafortunadamente, aún no la tenemos en la mano. Bueno, los datos que hay es de que la carta tiene que pasar, tiene que hacer una serie de viajes en la carta, sí, la carta de liberación. Primero, tiene que ir a un tribunal colegiado. Este va a confirmarlo, o sea, va a reiterarlo, y de ahí se va a enviar a un primer tribunal unitario, que es el que le concedió el amparo, que le quitó el cargo mayor del cual se le acusaba. Después de este tribunal unitario, primer tribunal, tiene que pasar a un segundo tribunal unitario, que es el que va a confirmar la apelación. Entonces, estamos hablando que cada uno de estos viajes toma 72 horas, días hábiles, sin contar sábados ni domingos. O sea, que estamos hablando de nueve días más o menos, si no es que más. Por eso que yo la semana pasada comenté que iban a ser dos semanas más o menos. Ya terminó una, hoy es sábado, mañana termina esta, y la siguiente semana es otra. En esa siguiente semana vamos a estar viendo qué es lo que nos dicen, cómo va, ha avanzado, y si ya está la carta en el tribunal quinto de Uruapan, en el juzgado quinto, perdón, de Uruapan, que es donde lleva su caso. Yo de ahí, posteriormente, tendría que mandarse a Hermosillo, Sonora, para que lo dejen libre. Pues vamos a estar muy pendientes de ello, porque el doctor Mireles, Néstor Asalgado, ellos están encarcelados cuando ellos defendieron al pueblo, mientras que el Chapo Guzmán, a través de la avenida de la impunidad y el túnel de la corrupción, está libre. ¿Cómo está eso? ¿Qué clase de justicia tenemos en México, entonces? Estamos viviendo, y no quisiera decir que mi padre es de esa magnitud, porque nada más ha existido un solo Jesucristo. Pero sí se dan cuenta, según la historia, cuando César pregunta, el emperador que está en ese entonces pregunta al pueblo, ¿a quién quieren libre? ¿A Jesucristo? O al asesino, violador, etcétera, además, que les ha estado haciendo daño, y la gente decide por el malo. Ahora la gente no les están dando ese poder de elegir, pero lo está haciendo el gobierno por ellos. El gobierno está eligiendo dejar presos a los liberadores, a los luchadores sociales, a los que vienen a salvar al pueblo, y prefiere soltar a los asesinos, a los violadores y a los extorsionadores. Así mismo. Una vez más se está repitiendo nuevamente la historia, pero con unas pequeñas modificaciones. Alex, buenas noches, habla Fernando Montes de Oca. El caso de tu papá no es un caso que sea técnicamente penal, es un caso hechizo por parte del gobierno, donde le pueden imputar la cantidad de delitos que el gobierno desee. Especialmente porque tu papá, como tú bien lo dices, fue el creador de las autodefensas allá de Michoacán. Fernando, estamos viendo, y tú lo acabas de decir, que el traslado de un papel para firmar son tres días hábiles a otro. ¿Ustedes piensan que realmente tu papá saldrá libre ahora en julio o podría dilatar más la liberación por los tiempos políticos que está viviendo actualmente México con la fuga del Chapo? Fernando, bueno, gracias por presentarse. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Es muy buena su pregunta. Sí, de hecho, no tengo una respuesta certera para esa pregunta. Igual, si al gobierno se le pone, lo deja salir hoy mismo sábado, si no, lo deja salir dentro de dos meses. O sea, sinceramente, es según el gobierno lo que se le insia. Hasta ahorita no nos han puesto ni una traba con el licenciado con el que yo ando, que no es el licenciado Oliva. Es otro licenciado que por petición del mismo quiere permanecer en anonimato y se le va a respetar. Y sí, tiene razón, mi padre no es preso jurídico, pero jurídicamente estamos haciendo las cosas para que se saque, porque es lo que nos han puesto. Políticamente, es un preso político, pero políticamente no lo podemos sacar. Porque es en contra de todo el gobierno. Oye, Alex, si tu papá sale en libertad, ¿tiene en mente reintegrarse nuevamente a las autodefensas? ¿O hay algún condicionante por parte del gobierno para que esté fuera del foco social? Creo que sí hay condicionantes. Él no me lo ha dicho directamente, pero lo que hemos platicado le entiendo como que sea condicionante. No tengo idea si él vaya a querer seguir en eso. Sinceramente, no nos lo ha platicado y mucho menos estando ahí adentro. Pero sí, no nos lo ha comentado. Yo siento que sí hay condicionantes para dejarlo salir de que te tienes que retirar. Yo siento que sí nos hay. Pero él en su momento no nos ha comentado. Probablemente saliendo ya hacia otra cosa y nos diga cuáles son sus planes verdaderos. Pero también, déjenme decirle algo también sobre el problema de la seguridad personal de él. ¿Ustedes están tomando en cuenta de que después que se haga de la cárcel van a tener que tener mayor control en cuanto a la seguridad personal de él? Porque él va a tener mayores enemigos allá afuera. Sí, sí, totalmente. Y no nada más él. De hecho, los hijos, nosotros, desde el principio, en cuanto mi padre se levantó y dijo las cosas como son tanto los criminales como el gobierno, empezaron amenazas hacia todos nosotros. Cada uno de mis hermanos, al igual que su servidor, tomamos siempre, todos los días, una precaución por lo mismo. Y sí, sí tiene razón, su seguridad sí va a ser muchísimo más amenazada que antes. Pero pues ya estamos viendo eso. Yo desde antes me estaba encargando de ver eso. Ya tengo localizada gente de nuestra confianza. Porque una seguridad que se le pueda brindar por parte del gobierno estaría bien. Pero hacia mí, a Alex Migueles, me lo preguntan, yo no confío en el gobierno. Es que no, el gobierno lo que puede es crearle una condición para acabar con la vida de él. No, y es que el gobierno por tradición ha sido siempre traidor. Traidor a nuestros principios, traidor a nuestro pueblo, traidor a los que han luchado por nosotros. Y es el gobierno que lo tiene preso. Sí, y esto es cuestión política. Lo tienen así por una cuestión política, igual que a Néstor Asalgado, no por cuestiones legales. Entonces no se puede confiar en este tipo de gobierno que tenemos. Así es, entonces, ya estoy viendo yo la forma de reunir a esta gente y de confiar en nosotros, que ellos mismos en su momento me han dicho, estoy dispuesto a dar mi vida para proteger a tu padre. Pues muchas gracias, Alex, y ojalá, pues que pronto lo veamos fuera. Mucha suerte y que ojalá también te podamos tener en contacto nuevamente en cuanto esté libre o antes, si es posible. Gracias por haber estado aquí. Claro que sí, claro que sí, les agradezco muchísimo a ustedes. Gracias, un fuerte abrazo y saludo a todos, solidarios. Sigo de la solidaridad del pueblo, no solamente mexicano, sino latinoamericano, que hemos estado con ustedes desde hace mucho tiempo, desde su apresamiento el año pasado. Y vamos a continuar en la lucha, así como con la lucha de Néstor Asalgado, los presos políticos, todos los que tenemos allá en México, así como también con Colombia, República Dominicana, Ecuador, Venezuela. Muchas gracias y estamos en contacto entonces. Claro que la solidaridad de todo el público latinoamericano. Recuerden que no todos son mexicanos, hay que quedar eso en claro para que el señor Trump le quede claro eso, ¿no? No todos somos mexicanos, pero somos una gran comunidad latinoamericana y ese simple hecho nos mantiene a todos unidos, ¿no? Entonces, hay que dejárselo bien en claro a aquel señor para que no nos confunda, lo cual no hay nada de malo, pero cada quien procede a un lugar diferente y se le tiene que reconocer como tal. Gracias, Alex.